Hola bollos. Soy Ronnie Banuzzi, el baterista del grupo, The Killers. Y sabiendo un culo de música critico un nuevo género que en verdad me revienta los cojones tan solo escuchar su nombre. Hablo del reggaeton, a a a a a a a a mierda, se me reventó el huevo derecho. Continuo, este nuevo género de mierda es solo una mala copia del rap y del hip hop que no rima ni su repon tintun sum pun tinta madre. Y lo peor es que se escucha en todos lados, en la tele, la radio, discotecas y mierda en verdad me tiene cojudas o su puta canción de atrévete tete que cada vez que la escucho me encabroneo y empiezo a bailar en tanga. Pero los malditos reggaetoneros, a a a a a a mi cojón izquierdo, mierda, esos hijos de perras han cantado con otras estrellas como, Fergie, Nelly Furtado, Snoop Dogg y otros imbéciles, solo falta que canten junto con los Jonas Brothers o Hanna Montapingas, perdón, Hanna Montana o como se llame esa zorra. Ya dejo de hablar de reggaeton, a a a a a mierda mi grandísima verga. Carajo ahora si le saco su repundincandongas pinche puta madre a esos mal nacidos, pero antes un chiste. Viene un niño y me pregunta que se necesita para ser un reggaetonero profesional, y yo le respondo, Oye niño porque no te coges a tu mamá jajajaj jejeje juas juas ni puta gracia.